Me da gusto saludar al director de Cantar World Panel México, Fabián Girardelli. Fabián, qué gusto saludarte, muy buenos días. Hola Manuel, muy buenos días. Gracias por la oportunidad. Pues traen datos interesantísimos ustedes que hacen siempre visitas semanales, son 6,500 hogares los que visitan y levantan un estudio de mercado que ni la mejor encuestadora. Traen datos interesantes de dónde están los gastos, a dónde va el dinero de los mexicanos este mes de diciembre. Sí Manuel, mira, nosotros visitamos las casas, como bien dices tú, todas las semanas, llevamos 6 años visitando esta muestra y entonces entendemos muy bien cómo compra o cómo termina consumiendo un hogar mexicano. Y para diciembre tenemos datos bien interesantes. Por ejemplo, hay dos grandes familias de categorías que crecen mucho en este periodo, que son todas las asociadas a alimentos, todo lo que es alimentación. Como bien tú decías, todo esto gira en torno a la cena de Navidad, la cena de Año Nuevo, las comidas, ¿no? Porque en México, Manuel, yo creo que estás de acuerdo conmigo, que la comida es fundamental, ¿no? Es esencial. Es el pretexto para reunirse muchas veces. Sí, sí, hay un montón de... Para mí, yo soy extranjero, ¿no? Y me llama la atención este tema de las posadas, por ejemplo, que empieza desde antes ya y son eventitos, que hay comida siempre. Luego tú tienes los recalentados, que los recalentados es también algo muy, muy mexicano, ¿no? Y todo eso es comida, todo eso gira en torno a la comida. Y entonces muchas categorías de comida, por ejemplo, todo lo que es café, cremadores, leche condensada, leche evaporada, galletas, cerveza, refresco, son categorías que crecen muchísimo, muchísimo en este periodo. ¿No? Por ejemplo, refresco, ¿cuántos litros crees tú que llega a comprar un hogar mexicano en el mes de diciembre, de refrescos? ¿Cuánto refresco? Híjole, pues. Fíjate un numerito. Considerando además que México es uno de los países que más refresco consume y que me imagino, pues se dispara todavía más este consumo en la época navideña, pues yo me imagino que, pues, ¿qué será? ¿Medio litro por día, quizá, durante el mes de diciembre? Ah, mira, no estaba tan mal. Mira, en realidad un hogar promedio compra 31 litros de refresco en, es un litro por día, ¿no? 31 litros de refresco en el mes. Y este es un promedio, ¿eh? Porque hay gente que está por sobre eso y gente abajo, ¿no? Entonces es interesante cómo estas categorías, por ejemplo, jugos, jugos para beber, listos para beber, el sabor piña se dispara muchísimo para cocinar y también para hacer estos mix de tragos que hace la gente, ¿no? Entonces hay un mundo de alimentación que crece muchísimo, que se dispara en consumo. Y por otro lado, hay otras categorías más asociadas a personal que era, a cuidado personal, que también se dispara muchísimo. O sea, todo lo que son fragancias, lociones, ya sea para regalar o para usar, porque si hay un momento en que queremos vernos bien y estar bien presentados, son estas fiestas de fin de año, ¿no? Tintes también, las mujeres, tintes de cabello, todo lo que, cremas, cremas faciales. Todo lo que tiene que ver con el cuidado personal, con el arreglo, también se incrementa entonces. También se incrementa muchísimo porque queremos vernos todos muy guapos. Y lo otro que es interesante que estamos viendo en la información es cómo también todos los productos asociados a la tecnología crecen mucho. Celulares, ¿no? Hoy día todo lo que es iPad, iPod y tabletas y todo este mundo. Y está pasando un fenómeno, Manuel, muy interesante. Y es que hoy día, a menor edad, están pidiendo este tipo de productos, ¿no? Es decir, niños cada vez más chiquitos quieren tener este tipo de productos y por lo tanto los juguetes convencionales, de alguna forma, cada vez van reduciendo su target de edad, de impacto. Porque más pronto se están pasando a pedir este tipo de productos. Y eso es sumamente interesante, ¿no? Yo siempre lo veo de... Yo tengo un iPad y yo y mi hijo nos peleamos por el iPad y mi hijo tiene dos años y medio. No sé quién tiene problema ahí, pero hay un tema curioso que está pasando también con la tecnología. Entonces, en definitiva, hay muchas alteraciones en nuestros gastos, en nuestro desembolso en este periodo. Y es un periodo muy interesante desde ahí, ¿no? Es interesante estos datos que nos compartes. Me llama la atención, pues, que tiene que ver con ciertos rubros, con ciertos aspectos en lo que toca mucho de ello. Sí al cuidado personal, pero también a lo que se compra, a lo que se consume, pues, como regalo, como parte de estos intercambios que se organizan también en Navidad. Y la otra, pues, todo lo que gira en torno a estas fechas, las reuniones, los brindis, las cenas, los preparativos para las mismas. Y en esa medida entran, pues, lo mismo, los refrescos que los alimentos y la cerveza. Claro, la cerveza, por ejemplo, que también crece muchísimo en este periodo. Crece un 39% el consumo de cerveza versus un mes promedio. ¿39%? Sí. La gente consume un 39, casi un 40% más de cerveza en diciembre que lo que consumió en un mes promedio en el año, ¿no? ¿Será la cerveza la bebida alcohólica más consumida por los mexicanos en estas épocas? Seguramente sí, seguramente sí. En realidad, prácticamente sí. Es la cerveza, el producto alcohólico que más termina consumiéndose en este periodo, claramente sí. Y por otro lado, solo una puntualización más, por otro lado, hay categorías que caen. ¿Por qué? Porque son categorías que están asociadas a la escolaría, a la lunch de los niños, como empiezan a tomar vacaciones. Entonces hay categorías como cereales para el desayuno, yogur, barras de cereal, que bajan su nivel de compra, ¿no? Entonces, por otro lado, sí existen algunas que caen para que a la gente le funcione el presupuesto, ¿no? Termine de llegar vivo, ¿no? Ahora, tal vez, por eso termina siendo en enero, como le llaman en México, la cuesta de enero tan complicada, ¿no? Sí, aunque seguramente en enero lo que sube, lo que se incrementa es todo lo que toca, a papelería, cuadernos, loncheras, mochilas, todo para el regreso a clases. Claro, claro que sí. Pues interesantísimos estos datos que nos compartes, Fabián. ¿En dónde se pueden consultar? Porque, pues, es información muy valiosa, información incluso curiosa, que da tema de conversación. ¿En dónde podemos, se pueden consultar, se pueden revisar esta información, estos datos? Mira, tenemos nuestra página de internet en www.cantarworldpanel, cantar con K y worldpanel de mundo, este, punto com, cantarworldpanel.com, y también tenemos nuestros Twitter, que estamos siempre enviando información al mercado, es arroba KWP México, que es el de la compañía, y el mío, arroba KWP Fabián, que estoy siempre enviando información al mercado para todos los seguidores nuestros. Pues, Fabián, te agradezco muchísimo, siempre a la disposición para platicar con nosotros. Entonces, hagámoslo, si te parece, pues, apenas inicie el próximo año para ver cómo se mueve ahora el mercado, qué es lo que se consume más, qué es lo que se consume menos, cómo van cambiando las prioridades del bolsillo de los mexicanos. Ahí te hablo de enero, ¿te parece? Te hablo de qué empieza a pasar en enero, que también hay cambios bien fuertes como consecuencia también de diciembre. Buenísimo. Estamos en contacto, entonces, te agradezco mucho, Fabián. No, gracias a ti por la oportunidad. Muy buenos días, es Fabián Girardelli, director de Cantar World Panel México.